Hace tres semanas recuerdo que perdimos el partido con Serrato, si no me equivoco. Ahí tuvimos una semana dura para los chicos, pero para ellos una semana dura de crisis significa una oportunidad de crecimiento. Entonces hicimos unos trabajos especiales, aparte de lo deportivo, y eso los chicos lo supieron absorber bien y se adaptaron mejor. Tomamos algunas decisiones también respecto a situaciones internas del equipo y eso se ha visto reflejado en los partidos posteriores. Y bueno, en este último partido también se ha visto reflejado un tema de desarrollo de parte de ellos positivo. ¿A qué se apunta ahora ya en esta rueda del torneo Closura? Y viendo su realidad, lo que tienen, lo que el equipo tiene, ¿hasta dónde crees tú que se puede llegar? Sí, nosotros hemos planteado objetivos con los chicos, con el grupo. Objetivos a corto plazo, que son cada partido. O sea, vamos a ir a ganar cada partido, como lo fuimos en el partido anterior. Y después, a mediano plazo, tratar de llegar a los primeros lugares del grupo. Y a largo plazo tiene que ver con prepararlos ellos para que posiblemente el próximo año puedan llegar a la reserva del club. Dios quiera el club vaya a alcanzar la primera profesional. Estén en la reserva del club o hasta algunos ya puedan participar dentro del primer equipo. Entonces, ellos tienen que estar preparados en la parte física, técnica, táctica y psicológica. Y creo que el tema de menores es justamente, o lo principal de menores es eso. Prepararlos para que en algún momento ya puedan asumir esas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.